La verdad es que hay mucha información que ha publicado Making Science. Making Science ha publicado este 31 de enero de 2024 un avance de resultados del cuarto trimestre de 2023, de todo el año 2023. Ha presentado un guidance, una previsión, un presupuesto para 2024 con las cifras más significativas. Ha recordado el plan a 2027 que tiene. La verdad es que mucha información, de verdad. Si estáis interesados en Making Science, ahí tenéis en la web del BM Growth y en la propia web de Making Science muchísima información. Además, el CEO ha hecho una presentación este 1 de febrero de 2024 sobre estos resultados. No los he leído de manera profunda, no los he leído todos los tres documentos que hay publicados. Se repiten muchas cosas. Quiero, hoy es 1 de febrero de 2024, quiero dar las principales cifras. Luego estudiarla a la compañía, lo que hacemos nosotros, yo personalmente, dentro de UDECTA y cada uno que esté interesado en Making Science, pues evidentemente tendrá que analizar, seguir a la compañía, estudiar y tomar decisiones. Como digo, lo que quiero a día de hoy es dar las cifras. Mucha información, os la voy a poner ahora mismo unos datos y unas imágenes. Por ejemplo, en la presentación del avance de resultados del cuarto trimestre de 2023 y de todo el 2023, pues bueno, aquí vemos lo primero. Hay que decir que Making Science, para quien no conozca la compañía, por recordárselo, es una consultora de marketing y tecnología. Titular rápido y sencillo. Consultora de marketing y tecnología. Tiene más de 1.200 empleados. Ojo a qué tipo de compañía o en qué tipo de compañía estamos. Más de 1.200 empleados. El crecimiento de la compañía es brutal. Es brutal en los últimos años. Más de 850 clientes en 15 países, 22 oficinas. Ingresos en 2023, 236 millones, 236 millones y 8 millones de EBITDA recurrente. Estas son las principales cifras para situarnos bien en dónde está Making Science. Hay mucho detrás. Hay que estudiar mucho los resultados. La foto de este 2023, por qué no se han generado tantos beneficios, por qué crece mucho en ingresos. El tema del talento, el tema de la inversión en I más D, en inteligencia artificial. En personal, en personal se ha hecho un esfuerzo muy importante que solo da gastos ahora y ya dará ingresos en el futuro. Como digo, hay que analizarla a la compañía y es que tenemos mucha información y sobre todo con la presentación de su CEO esta mañana, 1 de febrero de 2024. La verdad es que, bueno, te haces una foto muy buena y de dónde puede llegar a estar esta compañía. Luego está el tema de la valoración, pero el crecimiento pasado, el dónde está hoy, dónde puede llegar. Bueno, tenemos unos ingredientes que nos dicen mucho, mucho y muy bien, con muy buenos ingredientes. Desde mi punto de vista, que se está formando algo muy sólido, de crecimiento fuerte, elevado, un negocio de amplios márgenes. Bueno, la verdad es que me gusta bastante esta compañía. Yo creo que es una de las compañías, viendo a su CEO, el equipo directivo, bueno, pues es una compañía que tiene, desde mi punto de vista, y esto siempre hay que comparar y no es bueno, bueno, no es bueno que podemos cometer errores, pero tiene uno de los equipos directivos más potentes, por lo menos, claramente, del BME Growth. Entrando un poquito en las líneas de negocio, pues bueno, tiene marketing digital, su negocio Core, su principal negocio es marketing digital, AdTech, Martech, tecnologías de publicidad y marketing. Luego también tiene tecnología cloud, software. Y bueno, también ha hecho inversiones, ha adquirido compañías y aquí, por ejemplo, tenemos lo que indican, que es Ventis, que es una plataforma de comercio electrónico con sede en Italia, que opera en España e Italia. La compañía, desde su creación, ha dividido el crecimiento como en tres fases. La primera fase, con cuatro años, de 2016 a 2019, en la que vemos que pasa de unos ingresos de 6 millones a 36. Una segunda fase, que va de 2020 a 2023, los ingresos en esta fase van de 55 a 236. Y luego una tercera fase, que no se dan cifras, sí que se da luego de EBITDA, de 2024 a 2027, pero por el gráfico que vemos aquí, pues que se esperan, se espera facturar, si ese gráfico no es erróneo y no confunde, pues que espera superar los 400 millones de facturación en 2027. ¿Qué es lo que se dice? Pues que la compañía ya en esta tercera fase, que empieza ahora, 2024 hasta 2027, ya es una compañía grande, diversificada, la compañía se dobla en tamaño cada 3-4 años, es decir, quiere más o menos doblar el tamaño en esos 3-4 años, pasar de 200 y pico a más de 400 millones, obtiene mucho mayor apalancamiento operativo y economías de escala. Yo, como si dijéramos, lo que me he puesto en la cabeza es como que en el inicio de la compañía se empiezan a hacer los cimientos, en esa primera fase, en la segunda fase ya se construye un cohete, que ya está, el cohete construido, un cohete para el crecimiento que viene, sobre todo en materia de beneficios y flujos de caja. En esta tercera fase ya se va a encender el cohete y va a despegar. Bueno, permitidme esta analogía. ¿Qué es lo que dice la compañía también de esta tercera fase? Pues que la localización geográfica de los recursos de la compañía la hacen más rentables. Una compañía ya a nivel global que puede, pues eso, tomar los recursos donde mejor le convenga, le interese. La compañía puede dar servicio a clientes más globales y más grandes y la compañía será cada vez más rentable. Ahora la compañía sigue creciendo y sigue invirtiendo en certificaciones Google, una súper importante, muy importante, es la que ha conseguido al ser Google Reseller Sales Partners en Estados Unidos. Google Reseller Sales Partners en Estados Unidos lo ha conseguido este enero de 2024. Esto le va a dar entrada a la compañía a bastantes empresas muy importantes y muy grandes para poder revender esos productos y servicios de Google y el tema es que no hay tantas, no hay tantas que hayan conseguido esta certificación. La compañía además entra en Estados Unidos de manera muy decidida, ha fichado a, bueno, a personal muy potente y muy bueno que a día de hoy, como lo ha dicho su propio CEO, tienen unos sueldos elevados o por lo menos a día de hoy no compensan los ingresos que se están generando con el esfuerzo en costes que le supone esa captación de talento. Todo eso hace que la foto de 2023, pues a lo mejor a nivel de beneficios, no sea tan positiva. También el tema del M&A, han invertido mucho en M&A y en operaciones corporativas, en abogados, en los pagos y las inversiones que ha tenido que realizar y todo eso ya se va a estabilizar, van a caer los gastos en esta tercera fase o por lo menos en este 2024. ¿En qué se va a traducir? Pues que en un crecimiento a una tasa X, la que sea, en 2024 los beneficios empiezan a crecer a mayor tasa, es lo que se entiende. Por lo menos empezaremos a ver, no sé si se verá claramente en 2024, pero entre 2024 y 2027 como la empresa cada vez va a ser más rentable gracias a esas energías y a ese esfuerzo inicial de esta segunda fase a nivel de inversión, personal, etc. Bueno, como digo, viendo la presentación de la compañía, podemos tener muchos datos, hay bastante contenido. Aquí estamos viendo la diversificación geográfica de Making Science. Algunos de los clientes con los que trabaja, bueno, el tema de Estados Unidos y lo de ser un reseller de Google, Marketing Platform, es muy estratégico para la compañía y lo ha dicho su CEO, que les va a ayudar y mucho a crecer. Evidentemente, Estados Unidos, la importancia de Estados Unidos, todo el mundo la sabe, el mayor mercado de publicidad, el mayor mercado de publicidad, claramente, tiene más o menos el 40% de la inversión mundial de publicidad digital. El 40%, si se excluye a China, si excluimos a China, tiene más de la mitad, más de la mitad de la inversión mundial en publicidad digital se hacen en Estados Unidos. El mercado es inmenso, la competencia es muy fuerte, pero como te hagas un hueco, ojo, lo que puedes crecer en Estados Unidos. Evidentemente son previsiones y son deseos de la compañía al crecer en Estados Unidos. Nosotros como analistas, gestores, inversores, podemos ver por dónde puede ir Making Science y hacer nuestras... ¿Previsiones? ¿Lo podrán cumplir o no? La cuestión es si se confía en el equipo directivo, si se confía en lo que está hecho y si se confía en el crecimiento. Como lo consigan en Estados Unidos, se puede crecer y mucho, muchísimo. En este gráfico lo que vemos ahora es que se comparan con otras empresas y si se comparan es por algo, es porque quieren estar en la foto y salir mucho mejor que como hoy salen. Ahí vemos a S4 Capital, IPG, Publicis, Omnicom, Accenture y WPP. Making Science sale, hay una rayita muy bajita, muy pequeñita sobre el negocio que tiene Making Science en Estados Unidos, en Norteamérica. Y para ello, pues, como bien se indica aquí, en abril de 2023 la compañía contrató a nueve personas provenientes de Google para, entre otras cosas, dar... Ups, no sé si ha salido algo por ahí. Estaba en que ha contratado a nueve personas procedentes, provenientes de Google para dar el salto a ser reseller, revendedor de productos y servicios de Google. Esto, como digo, se ha tomado desde la compañía como algo estratégico y muy importante. De hecho, lo que se comentaba es que unos, no sé si uno o dos años atrás, se intentó comprar a un reseller y el precio era desorbitado. O dijeron, pues bueno, pues vamos a intentarlo de manera orgánica, de manera interna, nosotros lo han conseguido. Bueno, ¿qué más? A partir del 1 de enero, como dicen aquí, ya son Sales Partner de Google Marketing Platform. Bueno, a ver por dónde irá la compañía en Estados Unidos porque el mercado puede ser espectacular. Aquí, ¿qué es lo que ponía? Bueno, pues que Sales Partners a nivel de Analytics en España solo hay 6. En Estados Unidos hay 18. Sales Partners en Advertising. En publicidad en España solo hay 5, en Estados Unidos 15. Y Sales Partners que tengan las dos patas, si no me equivoco, en España hay 4 y en Estados Unidos 13. Las compañías objetivo, si tú eres un Google Marketing Platform, en España tienes unas 200, bueno, pues para entendernos el IBEX 35 y algunas más. En Estados Unidos tienes unas 4.000 y lo que se dice es que hay más, hay más de 4.000. Pero bueno, por tener una cifra más o menos conservadora y baja, han puesto 4.000 en Estados Unidos. El potencial del mercado en ingresos netos anuales, pues bueno, con reselling de reventa es 15 millones en España y 400 en Estados Unidos. Y el potencial del mercado en ingresos netos anuales en servicios en España se estiman 50 millones, en Estados Unidos 2.400. Pues esto son estimaciones de la propia compañía. Y aquí, pues lo que vemos es que, bueno, que McKin-Sales forma parte de un grupo selecto de Re-Shaders en Estados Unidos que operan globalmente. Y bueno, tenemos ahí ciertos nombres. Jellyfish, como que se dirá así. Y aquí, ¿cuál es la del? Delve, delve. Media Monks, Incubeta, 55, Merkle, Cardinal Path, Acceleration y Tracking o TRKKN, Tracking, algo así, se dirá. Bueno, la cuestión es que McKin-Sales se está situando de manera estratégica y muy bien. Es que el tema de Google y el tema este de Reseller, de verdad, que por lo dicho por la compañía y por lo que podemos llegar a entender, los que no somos súper expertos en esto, la importancia a nivel de compañía y de resultados va a ser extraordinaria. ¿Qué más podemos ver? Bueno, aquí tenemos los nombres que he dicho, ya sacados como grupo selecto. Otras transacciones del sector, pues no hay valores declarados en compras de estos, de algunos de estos protagonistas, como Reseller. A ver, sí que hay de Artifact, que pone que se fue adquirida por Ardian, entiendo que lo digo bien, aquí justo aquí lo tenéis, por 321 millones y el múltiplo de EBITDA era 27 veces. La operación se hizo en julio-diciembre, entre julio y diciembre de 2021. De dos años, a 27 veces se evita, evidentemente por el crecimiento esperado a futuro. Bueno, hay muchas inversiones, el tema de Ventis, negocio del comercio electrónico, adquirido por McKin-Sales en 2021, con un crecimiento y una línea de negocio fuerte en España e Italia. Iniciativas que tiene la compañía para crecer y ser más rentables. Bueno, aquí hay, como digo, mucha información. Algún gráfico más, que bueno, pues que 2023 ha sido un año complicado para ciertas compañías y que, bueno, ahí lo que vemos es que Making Science está creciendo más que sus comparables a nivel global. A nivel de resultados y de EBITDA, pues el EBITDA recurrente ha caído, pero el tema es ver el esfuerzo que se está haciendo en inversiones, en personal y cómo está creciendo. Todo esto con el plan de negocio, que intentaré deciros algo rápido sobre el plan de negocio a 2027, con las cifras y previsiones de la compañía. O sea, vuelve a indicar que aquí hay unos gastos no recurrentes en abogados, en bancos, asesores, indemnizaciones, consultorías para el cambio de la contabilidad a la IFRS, a la contabilidad internacional. Headhunters, bueno, se estima que se gastó en 2022 1,6 millones y en 2023 2,6 millones. Y que estos gastos se van a reducir mucho en 2024. Es decir, todo lo que se reduzca, que será bastante, verá resurgir al EBITDA, el EBIT y el resultado neto. Es decir, estos gastos no recurrentes van a reducirse y mucho en principio en los próximos años. A no ser que de repente se que hace una inversión muy potente en adquisiciones, eso ya se vería. Vuelve a dar indicaciones de los trabajos que hace para el activo en investigación, por ejemplo, en inteligencia artificial, en sistemas internos. Bueno, es una compañía que, como ha dicho su CEO, esta mañana ha invertido, creo recordar que ha dicho unos 15 millones. Creo que ha dicho 15 millones. Ocho, ya no sé si eran 8 o 15, creo que eran 15 en 8 años. Se lleva invirtiendo la compañía en inteligencia artificial. Y que esos, que se importen más los años que lleva aprendiendo, les va a ayudar y mucho a crecer. Ahora aquí lo que vemos es la organización societaria que, los gastos que hemos visto antes no recurrentes, se han utilizado muchos, asesores, abogados, en crear esta organización societaria que había muchas empresas. Se ha simplificado todo bastante. Con, bueno, aquí vemos 5, 3 españolas, 5 filiales dentro de Making Science Group, 3 españolas, una de Reino Unido, otra de Italia. Realmente a día de hoy son 4 de especial importancia, las 3 españolas y la de Reino Unido. Y bueno, ahí, como digo, todo esto, evidentemente cuesta dinero y bastante reorganizarlo para luego ser eficiente. Pero ahí está el reflejo de bastantes gastos que se han ido en operaciones corporativas y en reorganizar a la compañía a nivel societario. Guidance 2024 y plan a 2027. A 2027 recuerda la compañía, recuerda la compañía, que busca tener un EBITDA recurrente de unos 23 a 27 millones de euros. En 2024, lo que he dicho, EBITDA recurrente, 2027, 23 y 27 millones. En 2024, ¿qué es lo que espera? Aquí lo tenemos, unos 14, 15 millones de EBITDA recurrente para este año. Y luego tenemos los 23, 27 a 2027. Tasa anual de crecimiento anual compuesto implícita del 24 al 27, pues una tasa anual del 20% que tenemos ahí. Ahí, bueno, no lo veis, pero lo vais a ver en un segundo. Justo encima mío, ahí lo veis. Tasa anual de crecimiento anual compuesto del EBITDA recurrente del 20%. Por lo tanto, para resumir rápidamente, en 2023 tenemos una compañía de unos 236 millones de euros de facturación, un margen bruto de 64 millones, un EBITDA recurrente de 8, EBITDA recurrente de 8 por tenerlo ahí, un EBITDA ya más contable de 5 millones. Ahí veis un cuadro, serlo usado por España, internacional, negocio core, inversiones, etc. Y que, como he dicho, pues espera tener una EBITDA para este 2024 entre 14 y 15 millones, cuando estaba en 8, ahí lo vemos, bueno, ahí está, 8 millones. Entonces, pretende hacerlo crecer bastante, hasta 14 y 15, no duplicarlo, pero se acerca para llegar hasta 23, 27 millones de EBITDA recurrente en 2027. Está claro que tendremos que ver todas las cuentas completas, el esfuerzo a nivel de caja también es importante, el resultado neto a día de hoy, a pérdidas. La cuestión es dónde estará la compañía, queremos ir en el viaje con Making Science, cuánto vale, hay oportunidad, no la hay, mejor estar fuera. Comprar, hoy, es una alternativa que deja un potencial importante. ¿Cuál es la deuda de la compañía? Son temas a tener en cuenta. La deuda financiera neta la podríamos titular entre 50 y 60 millones. Voy a ir terminando el vídeo, se está haciendo larguito, ya más de 20 minutos, voy a comentar alguna cosa de la valoración, capitalización en este otro vídeo. Seguimos, fuerza y ánimo, no queda otra. Vamos.